Iniciamos este mes con algunos estrenos de películas en el cine y aquí te van nuestras recomendaciones. Empezamos con la saga favorita de muchos, que es Gru 4, mi villano favorito. Después de 7 años, nuestro supervillano favorito, ahora convertido en agente de la liga anti-villanos, vuelve con una impactante y frenética entrega del caos al más puro estilo Minion y se estrena este 4 de julio. Al igual que la película Maxine, que es la última entrega de la trilogía de Terror X, pues luego de ser la única sobreviviente de una masacre, Maxine se muda a Los Ángeles a principios de la década de 1980 para perseguir sus sueños de convertirse en una actriz famosa. Otra recomendación es la otra cara de la luna, protagonizada por Scarlett Johansson y Channing Tatum, ambientada en el histórico alucinaje del Apolo 11 en 1969. Llamadas para mejorar la imagen pública de la NASA, las chispas vuelan en todas las direcciones cuando la prodigio del marketing, Kelly Jones, causa estragos en la ya difícil tarea del director del lanzamiento, Cole Davis, que debuta este próximo 11 de este mes. Continuamos con Deadpool y Wolverine, que se estrena este próximo 25 de julio. Deadpool será reclutado por la TVA para salvar al multiverso, recibiendo la ayuda de un Wolverine que ha perdido a su universo y tendrá su oportunidad para redimirse. Así, este inestable dúo será la esperanza para el multiverso. Y como extra, te dejo el estreno de la sexta temporada de la serie Cobra Kai. Con los primeros cinco episodios, pues estará dividida en tres partes, y la primera se estrenará este 18 de julio en Netflix. La trama se reanuda tras la descalificación de Cobra Kai en el valle. Los senseis y sus alumnos se encuentran en un punto decisivo, ya que deben elegir si participarán en el prestigioso torneo internacional de karate, el Sekai Taikai, y bajo qué términos lo harán. Ahora, cuento nuestra opinión en los comentarios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!